cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 es lich villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día régimen de ortega niega entrada al país a periodistas desterrados de cuba monseñor silvio báez denuncia el terrible calvario de los presos políticos por la crueldad sin límites de la dictadura orteguista rosario murillo se muestra impresionada por contagios de covid en los países desarrollados iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles cinco de enero de dos mil veintidós las cinco del día las noticias más importantes el régimen de daniel ortega le negó el ingreso a nicaragua a los periodistas cubanos héctor valdés cocho y esteban rodríguez colaboradores de adn cuba quienes fueron obligados al exilio por parte de la dictadura castristas los reporteros denunciaron que tras ser expulsados de la isla hicieron escala en panamá rumbo hacia el salvador desde donde ingresarían a nicaragua sin embargo estando en el aeropuerto salvadoreño fueron llamados por altavoces para comunicarles que nicaragua les negaba la entrada a su territorio la negativa ocurre a pocos meses de que el régimen de ortega anunciara el libre visado a los cubanos alegando razones humanitarias monseñor silvio báez denunció este miércoles el terrible sufrimiento de los presos políticos en nicaragua a causa de la crueldad de una dictadura inhumana el obispo auxiliar de managua envió un mensaje en twitter tras conocer que los reos están sufriendo desmayos pérdida de memoria de piezas dentales y de peso y aislamiento en las celdas el líder religioso denunció que es un terrible calvario y una muestra de una crueldad sin límites de la dictadura la vocera del régimen de nicaragua rosario murillo arremetió contra los países desarrollados alegando que pese a las dosis que han suministrado a su población para combatir el covid-19 el virus continúa propagándose rápidamente en sus territorios lo cual dijo le impresiona murillo resaltó que todos los días los nicaragüenses se cuidan aplicando las medidas que conocemos y aseguró que el 78 por ciento de la población tiene completo su esquema de vacunación organizaciones de salud pública y médicos independientes han señalado ocultamiento de cifras reales por parte del régimen la policía del régimen hostigó nuevamente a las periodistas de radio la costeñísima calúa salazar y ya así en la barrera cuando ambas comunicadoras realizaban cobertura periodística en la ciudad de bluefield alertó la organización de periodistas y comunicadores independientes de nicaragua pecin según la denuncia la policía incluso intentó entrar a la casa de habitación de calúa salazar sin embargo la comunicadora no se encontraba en el lugar la mañana de este miércoles se llevó a cabo la audiencia preliminar en contra de benardo melesio ruiz chau presunto autor del femicidio de la abogada marta alicia robinson aragón de 35 años ocurrido el primero de enero en bluefields caribe sur el acusado fue presentado en el complejo judicial de la ciudad edificio que fue rodeado por un fuerte dispositivo policial mientras los familiares amigos y colegas de la víctima exigían justicia y cadena perpetua en las afueras del lugar la defensa señaló que durante la audiencia el acusado no mostró arrepentimiento ni tristeza por el asesinato la autoridad judicial admitió la acusación y estableció una audiencia inicial para el 18 de enero el pulso le medimos el ritmo a la realidad el régimen de nicaragua anunció el inicio de los cursos de reforzamiento escolar para estudiantes que van a reparar materias al tiempo que celebró la distribución de la merienda escolar a pocas semanas del inicio de clases en el país sin embargo nicaragua continúa siendo el país de la región con los niveles más bajos en ciencias matemáticas y lectura según un informe de la organización de las naciones unidas para la educación unesco conversamos con el doctor jairo flores docente investigador en educación sobre los retos que enfrenta el sector en el presente año lectivo uno de los principales retos que hay que asumir en materia educativa es la inversión un país que no invierte en educación lastimosamente un país que vive atrasado en desarrollo atrasado en conocimiento y atrasado en los niveles que debe tener toda sociedad por lo tanto elevar el pib del 4.1 al 6 al 7 sería maravilloso pero mientras no se le dé la relevancia importancia a la educación en un país difícilmente se obtendrán elementos capaces de enfrentar los retos que tiene la vida por lo tanto el primer reto que tenemos es la inversión que puede existir en materia educativa en nicaragua y eso lleva de la mano los otros retos por ejemplo el reto número 2 sería aumentar el salario de los docentes sería maravilloso que el docente se equiparará con los salarios a nivel centroamericano eso ha salido de muchas en muchas políticas en muchas veces de campañas de sindicatos pero la realidad es otra en nicaragua los docentes ganan muy poco ellos tienen que tener un segundo un tercer trabajo para tratar de solventar los 15 mil 16 mil córdoba que cuesta la canasta básica y sobre todo los estudios de sus hijos de igual manera por lo tanto el reto número 2 sería aumentar el salario de los docentes que en estos años pueda estado estancado el reto número 3 sería ofrecer una educación que responda a la realidad contextual que tenemos en el país no podemos seguir usando currículos de otros países por muy bonito que parezca pero la realidad contextual de nicaragua es diferente tenemos que adecuarnos a lo que realmente necesita el país y en base a ello ofrecer una oferta académica una oferta de carrera acorde a esa realidad el reto número 4 sería reforzar y nivelar los contenidos que por la pandemia no se vieron o se o no se aprendieron correctamente no es ningún secreto que producto de la pandemia a partir del 2021 muchos padres de familia no enviaron a su hijo a clase eso que ocasionó que ese montón de contenido de conocimiento que habían de tener los estudiantes hoy no los tienen hoy van a ir a un grado inmediato superior y esos conocimientos van a hacer falta para entender los que vienen por lo tanto se necesita un plan masivo de reforzamiento escolar constante sistemático para tratar de nivelar esos contenidos que los estudiantes no aprendieron producto de que sus padres pues salvaguardaron su vida en no enviarlo a clase consultamos a nuestros lectores que opinan acerca de la calidad educativa y nicaragua escuchemos sus respuestas enviadas al whatsapp de artículo 66 el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes lo que en los colegios públicos practica impulsa y ejecuta el dictador ortega murillo a través de sus borregos y borregas que tienen el ministerio de educación y adotrinamiento ideológico personal y en su plan maquiavélico como una organización criminal que es el fsln encabezado por el señor ortega y todo lo que el aparato de educación estatal es para ellos para ortega y murillo y su camarilla adiestramiento a la niñez de los niñez que eso es una violación a los derechos humanos de menores de edad y la calidad de la educación y el colegio público hoy en día desde que el señor ortega llegó al poder de nuevo que es lo más corrupto y contaminado ha decaído en todos los niveles una evidencia bien clara la prueba especial en la unán del año 2000 al 2004 estudió una licenciatura y había buenos docentes programas apropiados adecuados y etcétera en realidad se tuvieron una maestría en el 2017 y el programa era totalmente politizado los docentes no son profesionales más bien son activistas políticos que lo que pretenden es adoctrinar a los universitarios de ahí que está demostrado que la política no compagina con la educación empezando por los profesores que no saben ni escribir ni leer además profesor tenemos el desafío de continuar educándonos en medio de una pandemia el año pasado se desnudo una realidad nicaragüense que es que no estábamos preparados para enfrentar ese fenómeno de educación en línea totalmente se hicieron esfuerzo grande a través de la teleclase pero no produjo los resultados que se esperaba muchos docentes utilizaron classroom pero al inicio fue un caos total y ya sin mencionar al esfuerzo que hicieron los padres de familia desde su casa acompañando a los niños si ellos tenían la oportunidad porque muchos de los padres de familia tenían que trabajar por lo tanto se necesita eso actualizar a los docentes verdaderamente metodológicamente didácticamente sobre el uso y tecnológicamente sobre el uso de esas plataformas virtuales y cómo pueden servir para enfrentar una educación semi presencial o totalmente virtual el reto 5 sería capacitar masivamente al personal educativo con el uso de plataformas virtuales como moodle classroom para enseñar en línea y sobre todo dotar con medios digitales y acceso a internet al personal docente no sólo el personal docente sino los centros de estudio y ahí se me viene la idea a los centros de estudio del área rural que difícilmente muchos niños no conocen una computadora muchos niños no conocen verdad cómo funciona y cuando saltan a nivel secundario a nivel de la universidad el el pegó en grande difícil ese muro producto de la brecha tecnológica que tenemos nosotros en nuestro país y hay que estar preparado como reto número 6 hay que estar preparado para enfrentar lo que se avecina en nuestro país y a qué me refiero a eso bueno en primera instancia cuidar la vida del estudiante y de los padres de familia y sobre todo de los docentes de igual manera porque aunque exista un manual de bioseguridad de acuerdo este debe ser aplicado sin ninguna objeción en las escuelas el uso obligatorio de la mascarilla el lavado de manos y tener fuentes de agua asegurada en los colegios es muy importante uso de alcohol gel y sobre todo no aglomerar en una aula a 30 o 40 estudiantes que eso es lo normal que sucede en escuelas superpobladas de estudiantes que un docente atiende a 30 o 40 estudiantes entonces cuando eso sucede todo el manual o el plan de bioseguridad se viene al suelo entonces hay que tomar muy en cuenta eso porque la vida del estudiante del padre de familia y los docentes es muy importante para todos nosotros los nicaragüenses verdad que pensamos primero en su salud y no en otros aspectos secundarios y lo otro reto número 7 se hace necesario que todos los esfuerzos lleven a una política educativa que garantice sin excluir a nadie que todos tengan acceso a una oportunidad en el país ya sea si estás en un colegio privado o en un colegio público los métodos educativos deben de estar actualizados en temas pedagógicos en temas metodológicos y en temas didácticos y que las cosas secundarias ideológicas queden a segundo plano creo que este es un reto importante y con que con el transcurso del tiempo se verá si se toma o no en cuenta mientras eso siga de esta manera y no haya inversión en todos los niveles educativos lastimosamente tendremos unos conocimientos desactualizados seguiremos estando aplazados en las pruebas que aplica por ejemplo la unesco y seguiremos en ese ámbito lastimoso de considerar que la educación no sirve para liberar a la sociedad esta es una mentalidad retrógrada que todavía muchas personas tienen la educación debe servir para eso para crear estudiantes autónomos estudiantes que piensen por sí solos que opinen y sobre todo que ven a conocer sus puntos de vista por muy diversos que estos sean muchas gracias para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales la variante ómicron del coronavirus ocupa ya el 95% de los casos de covid en eeuu donde los contagios se han duplicado en la última semana autoridades sanitarias del país informaron que la media de casos al día en la última semana ha sido de 491 mil 700 contagios un incremento del 98% respecto a la semana previa eeuu sigue siendo el país con mayor número de contagios y muertes por covid 19 en el mundo aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúa informándose a través de nuestro sitio web triple w punto artículo 66 punto com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz